Y tras los cambios en el gabinete, Mauricio Macri, por su parte, pidió reglas claras en la economía. Luego de una reunión con líderes del campo, reclamó que el gobierno nacional no limite las exportaciones. Consideró que la medida fracasó y que generó mayor inflación. Que el sector tenga un tratamiento acorde por parte del gobierno, que tenga reglas de juego claras, que se potencie la exportación, que no se sigan con normativas absurdas que han hecho perder puestos de trabajo, exportaciones de productos argentinos al mundo y no ha reducido el precio de los alimentos en Argentina, a todo lo contrario, como estamos viviendo. Y bueno, nosotros hemos reiterado como espacio político nuestra profunda vocación a trabajar en conjunto con ellos.